Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y hoy es el cuarto día que tenemos el salón cerrado. Bien, y hoy os vamos a dar unos consejos muy, muy, muy básicos de cómo degradar el cabello. En niveles básicos hay tres formas de degradar el cabello. Uno que es horizontal, otro que es con los perfiles hacia arriba y otro que es con los perfiles hacia abajo. Bien, hoy no vamos a dar ni perfiles, ni forma, ni nada, solo concepto de degradado. Lo primero que tenemos que identificar en el cabello es la zona más alta. ¿Y cómo se identifica? Se identifica de esta forma, se pone el peine y cuando tenga equilibrio sabemos que ahí tenemos la zona más alta. Y ahí es donde vamos a coger la primera mecha guía. Cogemos una mecha guía aproximadamente de un centímetro de grosor. ¿Veis? ¿Veis? ¿Un centímetro de grosor? Pues bien, ahí vamos a coger nuestra primera mecha guía. Vale, aquí la tenemos y aquí es donde vamos a cortar nuestra... Bien, ya tenemos aquí lo que sería nuestra mecha guía. No sé, igual no la veis porque tengo el fondo negro, pero esta sería nuestra mecha guía. Bien, aquí la tenemos y la abrimos. Y ahora el primer corte lo vamos a hacer hacia arriba con la intención de que nos quede la parte de abajo con bastante peso. A cortar en estrella. Bien, vamos a cortar como si la cabeza fuera una naranja y estos fueran sus gajitos. Cortamos en estrella, aquí, 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 aquí. Bien, cogemos nuestro primer mechón. Lo tenemos hacia arriba. Y veis la diferencia que hay aquí. ¿Veis? Pues en vez de cortar recto, vamos a cortar hacia arriba. Con esa inclinación. Y con esto vamos a tener en la parte de abajo la misma cantidad de pelo. Vamos, vamos cogiendo los mechoncitos y lo vamos cortando hacia arriba. Cogemos un mechoncito. ¿Veis? Y veis, aquí tenemos la mecha guía anterior. ¿La veis aquí? Pues volvemos a cortar hacia arriba. Pues bien, ya tenemos cortado todo lo que es la parte de atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, pues ahora vamos a coger el mechón que cortamos al principio y lo vamos hacia adelante. Veis, y vamos a coger un mechoncito y volvemos a hacer la misma operación. Veis, veis aquí, pues le vamos a dar el peso hacia arriba. ¿Veis? Cortamos con la misma inclinación que hemos estado cortando antes. Ya lo tenemos aquí y ahora ese mechón lo vamos a partir por la mitad. Lo partimos por la mitad. Y una vez partido por la mitad volvemos a hacer la misma operación que teníamos antes. Vamos cogiendo los mechoncitos y lo vamos cortando hacia arriba. Y ahora nos vamos con este lado de aquí. Ya tendríamos lo que es el primer degradado que está muy cortito por aquí y hemos dejado casi casi la misma cantidad de pelo aquí abajo. Veis, y no le hemos dado forma. Este vídeo no es para dar forma, solamente para explicar el degradado de escuela, formas y eso, cada uno. Bueno, ya tenemos lo que es el primer degradado. Bien, como ya habéis visto el degradado que hicimos antes, vamos a hacer el mismo corte pero con diferentes degradados para que veáis lo que es el movimiento. Seguimos teniendo aquí la mecha guía, veis que la tenemos aquí, la vamos a asegurar un poquito más. Bien, pues ahora vamos a cortar todo el degradado, lo vamos a cortar recto, en este plano de aquí, para que veáis el movimiento que se crea en la parte de abajo. Veis, antes cortamos hacia aquí y ahora vamos a cortar con el cabello ahí, recto. Ya tenemos toda la parte de atrás cortada, ahora vamos a hacer la misma operación con la parte de adelante. Cogemos el melchoncito anterior, veis, ya tenemos el melchon cogido y vamos a cortar recto. Bien, ya tenemos aquí un lado, veis, ya va cambiando un poco, ya va quedando menos cantidad. Ya estamos terminando, veis. Pues bien, este sería el segundo corte, es el mismo corte de pelo con diferente degradado, con diferente degradado. Bueno, el primero que habéis visto antes es de la parte de la coronilla, va todo hacia arriba, este segundo va todo plano y ahora vamos a hacer lo que sería el tercer corte básico de degradado, que es hacia abajo. Bueno, volvemos a coger la mecha guía otra vez, que es la misma mecha guía, veis, aquí la tenemos. Y ahora vamos a cortar hacia abajo. Bien, volvemos a hacer siempre, siempre la técnica de degradado es exactamente igual. Para cualquier corte de pelo, para cualquier corte de pelo, pero no significa que tenga que estar aquí, puede estar aquí, 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 aquí. No es el corte aquí, lo podemos variar según el efecto que queramos ir dándole de movimiento al cabello. Bien, y ahora la idea es hacer el mismo degradado, pero hacia abajo. Volvemos a hacer la misma operación en todo el cabello. Veis ya como va perdiendo, en esta parte de abajo, va perdiendo cabello. Pues bien, ya tenemos toda la zona de detrás lista y ahora vamos a pasar a la zona de delante. Bien, la zona frontal la vamos a degradar un poco hacia abajo. Vamos a inclinar un poquito. Y ahora vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho en todo el cabello. Vamos a seguir cortando, pero hacia abajo. Bien, ya tenemos esta zona de aquí. Veis como va cambiando, siendo el mismo corte, el mismo corte de pelo, pero con diferentes degradados. Y aquí, pues, volvemos a hacer la misma historia. Vamos cortando. Aquí tenéis lo que sería un mismo corte de cabello. Es un corte de cabello que no hemos desfilado ni nada. Sería un mismo corte de cabello. Lo podemos tener distinto con tres degradados. Este es el degradado un poco más hacia abajo. El otro era el recto. Y el otro ya está. Pues bueno, espero que os haya gustado y... Hasta mañana. ¡Hasta mañana!